Una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador Margot Glantz. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Josefina. Emocionada. Emocionada, nerviosa, contenta, feliz por presentar el libro de Margot Glantz. Mañana, para que revisa su agenda, si nos hace el favor, vengase a la FIL. Es mañana a las 6, para que lo tenga muy en cuenta, Salón 6. Así que no hay pierde. La emoción y ese nervio de presentar un libro como los de Margot Glantz. Pero también una gran satisfacción por quien significa Margot Glantz. Exactamente, por la figura que es Margot Glantz como persona. Extraordinaria persona a la que tantos y tantas queremos muchísimo. Porque ha sido generosa, ha sido un ejemplo, ha sido una maestra. Es una maestra para muchas generaciones y muy cercana a Margot como persona. Y como escritora, extraordinaria. Es una escritora muy especial, muy particular, con una propuesta única. Muy atrevida, una mujer que a los 92 años sigue renovándose todos los días. Así que estar con ella, pues ojalá que se me pegue tantito, ¿verdad? No, si ya hay mucho. En realidad, Margot es la que tendría que estar aquí. Pero bueno, Margot tiene el derecho a prepararse con calma, descansar, a estar en toda forma para su presentación de mañana. Así que, bueno, pues soy su embajadora y estoy aquí para presentar su libro con mucho gusto. Cada quien tiene su estilo y entonces, pues por eso está aquí Carmen. ¿De dónde viene esa cercanía a la que hacía referencia, maestra? Bueno, yo conozco a Margot desde que yo era una niña. Margot fue y es, siguen siendo las mejores amigas, mi mamá y ella. Así que, desde que yo era una niña, crecí con Margot, la conozco así de cercanamente. Pero ahora lo que importa es su literatura. Y también su literatura la conozco, porque su literatura me ha fascinado, me ha interesado. Me parece una literatura muy inteligente, la que he estado estudiando en los últimos años. He leído sus libros, tuve la oportunidad de hacer una pequeña antología de su obra para el programa Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara. Y también, pues he leído sus ensayos sobre Sor Juana. En fin, es una escritora a la que hay que leer y a la que me aprecio de conocer bastante bien desde sus textos. Dice Carmen Milloro que es momento de hablar de la literatura de Margot Glancy, tiene razón. Dos minutitos antes de entrar al aire yo le decía, es que además es una mujer que se entrega, es súper simpática, relajada, si me permite el término. Sí. Fue su cumpleaños, no recuerdo el año si fue 20 o el 21, pero bueno, en plena pandemia. Y ella sale en una fotografía y dice, es mi cumpleaños. Y trae el cubrebocas, pero se cubre toda la cara. Digo, está genial. Pero hablar de la literatura de Margot Glancy, maestra, también decirle a nuestra audiencia, seguramente lo sabe, pero si no, decirle o recordarle que Margot Glancy es premio de literatura en lenguas romances aquí, la Feria Internacional del Libro. Por supuesto. Y porque decías, una literatura muy grande de Margot Glancy, recuerdo muy bien esa feria porque la nombran, la ovacionan, ella va subiendo, toma el micrófono y dice, me siento como Angelina Jolet. Y estaba Alonso Lujamio, era el secretario de Educación y luego ya pasa, le toca el turno al señor Lujamio que en paz descanse y dice, Margot, yo quisiera ser su Brad Pitt. Claro. Así de ese tamaño. Claro, es que uno de los rasgos que la distinguen es el sentido del humor. La luminosidad y el sentido del humor. Y este libro, historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, desde el título. Un título, pues, extraordinario, muy singular, que llama mucho la atención y que ya tiene en sí esa esencia de lo juguetón, de la ironía, del doble discurso, porque detrás de esta aseveración de una mujer que camina por la vida con zapatos de diseñador, también hay una crítica. Margot siempre está abordando la realidad con una mirada irónica, desde su interioridad, pero también analizando lo externo, la realidad externa. Entonces, este ir y venir entre mundo interno y mundo externo, con esa mirada analítica, crítica, irónica, de sentido del humor, muy inteligente, bueno, pues hace que su literatura sea una delicia. Y bueno, esa ironía o ese sarcasmo no a cualquiera, maestro. No, se necesita tener una capacidad de abstracción, mucha cultura y además una velocidad en las asociaciones que poca gente tiene, ¿verdad? Entonces, además, hay personas que tienen mucho sentido del humor y que tienen este sentido de la crítica, pero no lo saben plasmar en su literatura. Y Margot lo plasma perfectamente. Es decir, vamos leyendo, ¿verdad? Y vamos siempre entendiendo esta sonrisa que analiza la vida de manera muy inteligente, muy brillante. Mañana es la presentación, así que no se la pierda, pero yo sí quisiera pedirle a Carmen un adelantito. ¿De qué va a destacar el día de mañana, maestra? Bueno, el libro está planteado como una novela, pero fíjense, habla de cosas muy interesantes, porque Margot tiene una vida muy interesante y entonces, aunque hay un personaje que se llama Nora García, ella va relatando una serie de cosas que bien podemos pensar que en muchos son autobiográficas. Y va a contar su estancia en varios países y hasta decirles que el último relato es sobre una toma de una mamografía. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Pero, de hecho, qué bueno que lo dice y ya tenemos 30 segunditos, Carmen, pero hay quienes dicen que es una autobiografía, pero no lo es. No, siempre la literatura tiene algo de ficción y algo de autobiográfico. Muy bien. Pues felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefina. Muchísimas gracias. Todos invitados. Así es, invitados. Revisen su agenda. La cita es mañana a las 6, salón 6, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí estarán nuestros...